¿Qué hacer con ello? Como casi todo lo que pasa se gobe hasta que no pasan 20 años se arregla bueno, una cosa parecida se tiraron 20 años pensando que ya al final de hecho nosotros tenemos aquí proyectos de distintos proyectos que se pedían para rehabilitar el Alcázar uno de ellos por ejemplo era arrumarlo todo y dejarlo en un solar cosa que gracias a Dios pues vamos, lo hicieron entonces se rehabilita el Alcázar y en 1896 se cede al arma de artillería como archivo y en 1898 que es lo que hemos comentado antes es cuando se cede el archivo general para toda la parte bueno, pues desde 1896 esto es lo que está exactamente igual que como se dice estas son las estanterías como les comento, los techos todo es la rehabilitación de 1896 cuando acabo con la particularidad que nosotros el archivo general ocupaba todas las instalaciones del Alcázar nosotros ahora mismo estamos ocupando 17 salas ustedes cuando vienen a visitar el Alcázar vienen a ser entre 11 y 12 salas las que se visitan bueno, pues tenemos 17 pero en su momento llegó a ser todo archivo militar archivo general no se llamaba archivo general militar de Segovia sino que era archivo general militar porque solo existía este archivo lógicamente posteriormente con la creación del patronato yo digo del patronato en 1951 pues entonces el patronato lo que pretende hacer es dar un cierto discurso museístico del Alcázar y empiezan a cederse determinadas salas al patronato a partir de ese momento también en los años 60 como no tenemos el espacio suficiente es cuando se tiene que dividir el archivo y crear un segundo archivo que es el archivo de Guadalajara que es lo que les comentaba antes que es el archivo que tiene todo el personal de tropa entonces nosotros que teníamos todo tropa y mandos todo lo teníamos aquí se hace la división y entonces se manda una parte la parte de tropa se manda a Guadalajara y se crea entonces tal y como está ahora el archivo general militar de Segovia ¿de acuerdo? en cuanto a la documentación que tenemos nosotros tenemos en torno a 80.000 unidades de instalación la unidad de instalación es lo que conocemos de la época antigua como legajo cualquiera de estas unidades o la caja de cartón que es la actual que es la que utilizamos nosotros ya toda la documentación que viene no se guarda en un legajo sino en una caja de cartón con bueno la que conoce de cartón de archivo de archivo de una oficina ¿de acuerdo? cualquiera de esas dos cosas son unidades de instalación bueno teniendo en cuenta eso tenemos cerca de 80.000 más de 80.000 unidades de instalación y dedicadas solamente a personal tenemos 58.000 unidades de instalación o legajos o caja como queramos llamar ¿de acuerdo? es la parte como se habrán dado cuenta la parte principal la parte de personal es la parte principal dentro de todo lo que tenemos en el archivo y para que nos hagamos una idea pues tenemos ahí una vitrina en la cual pueden ver un poco representativo porque lógicamente esto es un archivo no es un museo luego no tenemos las cosas a la vista pero luego ya van pasando ahí porque como son somos van pasando y lo van viendo pero se lo comentan ahí lo que hay es una una hoja de servicio les recuerdo lo que les comentaba el expediente personal de un militar tiene por una parte la hoja de servicio que son todas sus vicisitudes militares y luego otras documentaciones como puede ser su expediente matrimonial una partida de bautismo unas sanciones o lo que sea bueno pues la hoja de servicios que es la parte fundamental ahí tienen una copia de Luis Dawid tienen otra copia del presidente Adolfo Suárez tienen una copia también del marqués de Camposagrado de varias pero a la vez tienen también un comunicado en el que se le declara príncipe de la paz a Odoi ahí en el medio o tienen abajo la instancia para ser médico militar de Santiago Ramón y Cajal o tienen a la derecha tienen una licencia que es un escrito en el que se permite a un militar desplazarse a un sitio diferente donde está destinado o bien por enfermedad o lo que sea y aquí a la izquierda que tiene curioso luego ya lo ven está la figura es un dibujo de un oficial Antonio Choder el cual en vez de hacer un instante diciendo que heridas ha tenido en una batalla dentro de la guerra de la independencia lo que hace es un dibujo señalando todos los sitios donde ha tenido una una lesión una herida ¿de acuerdo? bueno pues eso es además como curiosidad es el primer oficial que crea el cuerpo de inválidos que bueno pues es como por ejemplo de alguna manera el cuerpo donde todo aquel que estaba lesionado ya no podía hacer las funciones como militar pues se le incluye ¿de acuerdo? ahí tenemos a la derecha les he comentado que está la hoja de servicios del presidente Sosnado Fosuárez y si ustedes ven ahí está solamente hay datos de lo que todos conocemos ¿por qué? porque nosotros no podemos dar acceso a la documentación que hay en este archivo de nadie que por lo primero que no haya fallecido que aquí puede haber documentación de gente que no ha fallecido de hecho la hay ¿eh? y si ha fallecido han tenido que pasar más de 25 años desde la fecha de fallecimiento ¿de acuerdo? entonces todos aquellos datos que no son públicos no se pueden dar salvo que esa persona haya pasado los requisitos que dice la ley de patrimonio histórico ¿de acuerdo? luego a la derecha tenemos un un árbol genealógico ¿eh? y es que dentro del ejército en determinadas épocas con mayores o menores exigencias el militar no se podía casar si no era con aprobación mirante una real lice nosotros tenemos la documentación desde 1761 hasta 1867 más o menos tenemos ahí un fondo de reales licencias matrimoniales o sea que se les autorizaba ellos pedían la autorización para casarse y tenemos la documentación ¿eh? entonces para poder casarse un militar tenía que tener un cierto empleo y la novia tenía que tener unas determinadas características por ejemplo tenía que tener traer un expediente de limpieza de sangre tenía su padre y antepasados tenían que tener unos nombres limpios en cuanto a la descendencia y se les pedían que los cuatro últimos apellidos estuvieran limpios de limpieza de sangre que fueran nobles una palabra y ahí lo que hay es un árbol genealógico en el que esa persona no demuestra los cuatro sino los últimos catorce apellidos lo ponemos ahí como curiosidad pero en esa época era así la mujer la novia tenía y aparte tenía que dar también un ado estaba bien organizado en esa época estaba bien organizado gracias para mi именно